La Secretaría de Desarrollo Económico La Secretaría de Desarrollo La Secretaría de Desarrollo Económico 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 El cacao es una planta tropical originaria de la selva amazónica, que es cultivada por el hombre desde hace más de 4.000 años. El nombre científico del cacao es teobroma, que significa en griego, alimento de los dioses. Al cacao se le han atribuido poderes divinos debido a sus propiedades nutritivas y estimulantes. Los indígenas tostaban y molían el cacao para la preparación del socolati, una bebida amarga que brindaba la energía suficiente para mantener las fuerzas durante todo un día. Después de la colonización de México, la receta de la bebida de cacao fue llevada a la península ibérica, en donde se modificó, agregándole azúcar para convertirse en lo que podría considerarse la versión primitiva del actual chocolate caliente. Para el año de 1819, en Suiza se fabricaron las primeras tabletas de chocolate sólido, gracias a la invención de la prensa de cacao que permitió la extracción de su manteca. La producción mundial de cacao es de 4 millones de toneladas por año, siendo los mayores productores Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Camerún, representando el 82% de la cosecha mundial. Se calcula que el 90% de la producción mundial de cacao procede de pequeñas plantaciones de tipo familiar, con extensiones de 2 a 5 hectáreas, que representan la principal fuente de ingresos para quienes las trabajan. Detrás de la industria del cacao se esconde una situación social crítica, porque la mayoría de los ingresos que genera quedan en manos de las industrias multinacionales. La Organización Internacional del Trabajo ha llegado a estimar que solo en África Occidental existen cerca de 2 millones de niños que trabajan en el cultivo de cacao, bajo condiciones de explotación y esclavitud. Esta situación ha propiciado la creación de modelos de comercio que aseguren el pago de un precio justo a los pequeños productores, suficiente para cubrir sus necesidades básicas y tener una vida digna. Afortunadamente, cada vez existen nuevas marcas de chocolates que garantizan un comercio justo de cacao orgánico, que beneficia directamente a los productores y al medio ambiente. En la región ya existen casos de organizaciones como la Asociación de Guardabosques de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se encargan de trabajar con los pequeños productores del cultivo del cacao orgánico para su comercio justo. La Guardabosques de la Sierra Nevada de Santa Marta es una asociación sin ánimo de lucro, es una asociación de segundo nivel, estamos formados por cinco asociaciones pequeñas y hemos salido favorecidos con algunos proyectos a pesar del corto tiempo que tenemos de estar formados como asociación. El primero fue un proyecto de siembra de cacao, fue un convenio entre el Banco Agrario y DPS. El segundo fue un proyecto de alianzas productivas, que es la continuación del primero, o sea, el primer proyecto fue para siembra de cacao. El segundo proyecto es para mantenimiento y posterior comercialización de cacao. Luego hemos salido favorecidos con este proyecto, que es este centro de acopio y beneficio de cacao, con apoyo del Ministerio de Justicia, con la colaboración de APS, la colaboración de Naciones Unidas y también con la colaboración de Cacao de Colombia, que es la que nos está asesorando en la parte de beneficio y secado para obtener un cacao de muy buena calidad. Este cacao es una variedad de MSC, este cacao es verde, que al madurar su color es amarillo. Vamos a encontrar otros que es de otras características, morado, pero madura rojizo o anaranjado. Diego Arango, miembro de la Asociación de Guardabosques de la Sierra, asesora a los campesinos en el manejo técnico del cultivo de cacao para mejorar su productividad. Las zonas altas para el cacao deben ser tierras profundas. La cosecha son en abril y la otra es en septiembre. Son dos temporadas en el año que se puede grañar cacao. Este cultivo donde estamos acá, estamos en terminación de cosecha. Estas mazorcas ya son como el arrase, el último graneo que hay. Entonces ya el árbol está listo para entrar a poda. Estas apodas son las ramas que le pueden quitar fertilidad o savia al árbol, o ramas que no son productivas. O que por exceso de hoja el árbol puede ser improductivo. Entonces hay que buscar que queden unas ramas más productivas. Entonces como estas ramas que van saliendo, esta es la época de apodar. Ya ahora hay que entrar a apodar. Las podas dentro del cultivo de cacao ayudan a garantizar un crecimiento productivo de las plantas y mantener un tamaño adecuado para su manejo. Esta técnica consiste en cortar las ramas o chupones que salen de las ramas principales de la planta para evitar la competencia por la luz. Las podas también sirven para prevenir enfermedades. En los cultivos de cacao abandonados, el mayor número de ramas y hojas contribuyen a mantener una mayor humedad y oscuridad que favorece el desarrollo de la moniliasis, un hongo que ataca a los frutos y puede llegar a causar pérdidas de hasta el 80% de la cosecha. Para los cacao cultores de las zonas bajas, existe otra amenaza que cada año afecta la productividad de sus cultivos, el cambio climático. El cacao aquí en esta zona de Santa Marta se ha producido a nivel del mar. Pero a medida que los cambios de clima se nos ha dado, ya la tendencia es que este cacao ya irá llevando a las partes más altas, por los veranos tan pronunciados. Y algunos inviernos que se nos vienen en épocas muy cortas, son muy pronunciados los inviernos. Entonces, eso el cacao está sufriendo y eso lo podemos ver en los cultivos que están en la parte baja. Podríamos estar en promedio de 800 kilos por etaria a año, hoy estamos en 500 kilos. Y del año 2014-2015 la producción se nos ha bajado un 60%, porque uno podía producir aquí cacaos con dos o tres abonadas al año para reemplazar estas sequías tan largas. Aquí el productor es pequeño, por lo tanto, la productividad no le da la capacidad de dar dos o tres abonadas, que es lo que está exigiendo un árbol adulto. Entonces, por lo tanto, es complicado mejorar la productividad. Sin embargo, nosotros seguimos promocionando o tratando de seguir con la cacabotura. Son pepinitos secos. Estos pepinitos es porque la planta no tiene la capacidad de desarrollarlos por efectos del verano. Como parte de las estrategias del Gobierno Nacional para mejorar la cadena de producción del cacao en el país, se encuentran las investigaciones desarrolladas por los Centros de Investigación Especializados. En el caso de la región atlántica, en el Centro de Investigación Caribe de Corpoica, ubicado en el municipio Zona Bananera del Departamento del Magdalena, se encontró que para aumentar la productividad es necesario que los productores adopten técnicas de injerto y rejuvenecimiento en los cultivos de cacao. En el Magdalena, algunos municipios como Ciénaga, Fundación y Aracataca, estribaciones de la Sierra Nevada, en otra época fueron muy productoras de cacao. Con razón a las dificultades de precio, básicamente, y la motivación de los agricultores, los cultivos se han venido a menos, pero existen en la región todavía cultivos envejecidos. Estos cultivos envejecidos pues tienen unas dificultades en la producción, porque la producción es muy poca y de muy mala calidad. Entonces, en vista de que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, quiere darle un nuevo oxígeno al cacao, quiere darle un impulso, Corpoica está montando aquí una parcela que va a servir de demostración para los agricultores que se dedican a este cultivo, para que la intervengan y rejuvenezcan de nuevo el cultivo, a través de podas como esta, podas de rejuvenecimiento. Esto era un árbol viejo, pero en buenas condiciones, porque esta actividad se hace en árboles que tengan esas condiciones de envejecimiento, pero que tengan sus raíces y, en general, mucha sanidad del árbol, para que la actividad que se va a hacer nos dé resultado. Entonces, esta poda lo que provoca es el surgimiento de estos brotes que dan origen a un nuevo árbol que va a ser otra vez productivo. O a través también de esta metodología que es un poco más complicada, es de más cuidado, pero que cualquier agricultor la puede aprender a hacer, y es un injerto lateral o injerto malayo. Entonces, es un injerto que se le practica también a los árboles ya muy envejecidos, con cierta grosor del tallo, y que consiste en ir a un árbol nuevo, a un árbol de buenas condiciones, un árbol productivo, coger una rama como estas, hacer un corte en bisel, hacer un corte en la corteza del árbol, en el tronco, y incrustarla allí. Allí se incrusta, se amarra, se fija, y ese injerto se fija ahí al árbol y genera un nuevo árbol productivo. Ese injerto se debe hacer más o menos a unos 60 centímetros de altura del suelo, para que no vaya a tener problemas sanitarios, básicamente que es lo que le puede ocasionar daño al injerto. Hay que tener en cuenta de que, bien sea, cualquier tipo de injerto que hagamos para rejuvenecer la plantación, más o menos como a los 90 o 100 días de hecho el injerto, se debe cortar ya la copa del árbol viejo, y dejar solamente la copa del injerto, para que ahí se pueda aprovechar todos los nutrientes del suelo, y se genere pues una buena ramificación de este árbol. A estos lotes han venido giras de agricultores de varias partes, han recibido esta información, se han ido muy motivados, han visto que realmente sí da resultado, y vamos a mirar algunos árboles un poco más adelantados, que incluso ya tienen producción, eso ya a ellos les genera esa confianza de que la práctica sí es realmente efectiva, porque para los agricultores en general hay la creencia de que si a un árbol se le corta completamente todas las ramas, hasta ahí llega el árbol, y resulta que pues ellos ya vieron en vivo y en directo, de que hay un brote realmente cuando se hacen podas, hay brotes de nuevas ramas, o cuando se hace la injertación, hay este tipo de respuesta del árbol. Este es un lote de experimentación en las condiciones que tienen los agricultores, entonces está por eso en las mismas condiciones, no tiene mayor tecnología, lo que se busca es que sea como muy compatible a las necesidades y a lo que tiene el productor. Este es el mismo injerto, el mismo tipo de injerto, mire ya la respuesta en floración en todos los ejes del nuevo árbol, quiere decir aquí va a haber una plantación con una producción nueva, tenemos un árbol casi con una conformación de ramas tan natural como si fuera un árbol de semilla, a partir de semilla, con la ventaja de que este va a ser mucho más productivo en menor tiempo, va a estar muy sano porque pues se tuvieron todos los cuidados, y es un árbol que va a rejuvenecer la plantación. Si a todos esos árboles envejecidos que tenemos en los lotes de cacao, le hacemos esta operación, o le hacemos las podas, las podas de rejuvenecimiento, vamos a tener una plantación nuevamente productiva. La fermentación y el secado del grano son procesos esenciales dentro de la cadena de producción de cacao, porque permiten garantizar la calidad de su sabor y su aroma. Por tal razón, para la Asociación de Guardabosques de la Sierra, fue fundamental gestionar la construcción de un centro de acopio para estandarizar la calidad del producto final entregado a sus clientes. Para el corte se puede usar machete, pero es más práctico una navaja o tijera. Este ya está listo para cosechar, entonces lo abrimos. Este es más o menos el proceso de... de desculpada del grano. Este grano, después de hacerle este ejercicio, ya va a los cajones de fermentación. El aumento de las áreas sembradas de cacao y el mejoramiento de su productividad son necesarios para que Colombia contribuya a satisfacer el aumento de la demanda mundial de cacao. Para llegar a posicionarse el cacao colombiano tanto como el café, hay que trabajar en la calidad, es decir, en la obtención de un grano clasificado como fino de sabor y aroma, que se logra estandarizando los procesos de fermentación y secado del grano. Cuando llega del camión, del carro del proceso, yo lo descargo acá, lo manejo y lo baseo en estos cajones para darle el proceso de fermentado. Al día siguiente, le tomo la temperatura para mirar la temperatura que él maneja el primer día de fermentado. De ahí hago el proceso de volteo, que es un volteo que he venido trabajando con un aliado comercial que tenemos, que es Cacao de Colombia, que es el que viene enseñándole las prácticas de manejo. Para darle un buen fermentado y una buena calidad de producto. Al inicio empieza con unos 30, 35 grados de temperatura de los primeros días de fermentado. Ya el segundo, tercer, cuarto día empieza a elevar la temperatura a 50, 52 grados de temperatura. El aumento de la temperatura durante el proceso de fermentación del cacao indica que las levaduras están trabajando en la transformación del azúcar de la pulpa en alcohol. Yo hago el proceso de volteo en partes. Divido el cajón por un sector hasta abajo. Paso la primera parte, voy extendiendo hasta bajar hasta el fondo del cajón. Luego cojo la segunda parte, la incluyo en otra vez de nuevo y termino ese proceso. Y así sucesivamente lo voy pasando del uno al otro. El volteado de los granos de cacao durante la fermentación permite que las bacterias aeróbicas actúen en la transformación del alcohol en ácido acético. El ácido acético, al penetrar a través de la cáscara, inicia las reacciones que dan origen a los precursores del sabor a chocolate. También hacemos el pH. El valor de pH durante la fermentación del cacao no debe ser menor de 5 para evitar la presencia de ácidos no volátiles que dan un aroma desagradable que perjudica la calidad del chocolate. De aquí lo paso en bolsas plásticas con las carretas que tengo ahí y lo subo al elevador. Aquí ya tenemos el sistema de proceso. Lo subo, lo llevo a la parte alta. Yo lo embarco en el elevador, aquí en empaques plásticos y lo embarco arriba. Allá llego y lo vacío en el proceso de secado. Bueno, yo llego acá a la parte alta con ese cacao aquí. Yo lo traigo, aquí lo saco del proceso y lo extiendo en este sector. La cantidad que me llegue, me llegan 1500, 1800 hasta 2000 kilos en baba. Yo lo fermento y le hago todo el proceso que hay que hacerle. Luego lo extiendo aquí y empiezo. Cada 20 minutos tengo que hacerse un proceso de volteo. Al principio a montonos, ¿cierto? Todo lo amontono. Cada 20 minutos hago el proceso. Lo amontono durante 20 minutos también para que el piso me seque. Al destaparse el sol en este momento, así como está, usted va a sentir una temperatura alterada que si se está 20 minutos aquí empieza a deshidratarse, empieza a sudar. Y eso le hace el proceso también al cacao. Cada 20 minutos que él llega y me seque el patio, entonces yo vuelvo y lo extiendo. Entre cinco o seis días de secado dependiendo la temperatura que maneja el clima. Ahí te dio el color. Ese color violeta tiene que desaparecer. Él me da un color marrón, oscuro, para poder tener un óptimo secado que ya está dando el proceso de calidad de secado que él tiene. ¿Cómo lo ven? Este cacao. Después que yo termino de recoger este cacao aquí, lo vuelvo a bajar por este sifón acá. Yo lo amontono y lo traigo hasta acá. Y aquí lo vacío, que es la máquina que tengo a la parte de abajo. La máquina lo va a botar por esta sección. Tiene una, dos, tres y cuatro chorros que ella reparte. La mejora de los procesos del beneficio del cacao ha sido una parte fundamental para que la Asociación de Guardabosques de la Sierra logre posicionarse en el mercado. El cacao de la Asociación de Guardabosques de la Sierra es utilizado en la elaboración de chocolates finos de una marca nacional que compra cacao a pequeños productores de diferentes regiones del país. Y recientemente, su cacao ha sido ganador del concurso Cacao de Oro, lo que le permitirá salir por primera vez del país como parte de una misión exportadora en Suiza y asistir al Salón del Chocolate en París. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros durante estos 30 minutos de nuestro programa. Puede vernos de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana por la señal de nuestro canal regional Telecaribe. Si desea conocer un poquito más sobre AgroLatina, puede visitar nuestra página web agrolatina.tv o nuestras redes sociales. Si quiere mostrarnos su proyecto sobre el campo, puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerde, somos AgroLatina. Del campo para usted. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.